Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Es una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros a la sociedad, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra en todo el mundo, conmemorando el nacimiento de Florencia Natingay, considerada fundadora de la enfermería moderna. Por esta razón, entrevistamos a la licenciada Nancy Procel, coordinadora encargada de la Unidad de Cuidados de Enfermería y supervisora de servicios del Hospital San Vicente de Paúl, quien nos da a conocer de qué se trata la enfermería, un trabajo privilegiado, la misma que se debe cumplir con muchas cualidades. El 12 de mayo se celebra el natalicio de una gran mujer, como es Florencia Natingay. Ella, con su anegado amor, sacrificio, dio lo mejor en sí para ayudar, consolar a los seres humanos, víctimas del dolor y del sufrimiento en aquella época. La enfermería es una carrera difícil, pero de espíritu privilegiado. Florencia nos dejó a nosotros un gran ejemplo. La enfermería, para poderla ejercer, debe de cumplir muchas cualidades, sobre todo el humanismo, tener vocación, tener mística en el trabajo y la responsabilidad para cumplir las funciones encomendadas que nos tenemos que hacerlo día a día. La enfermería es una profesión que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, sin feriados, vacaciones tenemos, pero es una carrera muy privilegiada, es una carrera muy noble. Así también la licenciada Maida Matute labora en Clínicas San Marcos, quien manifiesta que le gusta realizar su trabajo, ya que se puede contribuir en el cuidado de sus pacientes con un carácter único e inigualable, apacigua el dolor de sus enfermos. Yo ya llevo más o menos 14 años en mi profesión, algo que me gusta, algo por mi devoción. Es para mí grato el honor trabajar con estos pacientes, brindarles el cuidado, que es mi rol, cuidarles la atención y aliviarles en el dolor, dependiendo el tipo de enfermedad que tenga cada uno de estos pacientes. En este día especial, las dos profesionales envían un mensaje efusivo a sus compañeras enfermeras del Cantón y la provincia. Hoy 12 de mayo, quiero aprovechar la oportunidad a través de este medio, felicitarles a todas mis colegas enfermeras por esta sacrificada labor y que la sociedad algún día reconozca esta noble profesión. Les deseo un feliz día, que la pasen muy bien en unión de nuestros pacientes, de nuestra familia y que sigan así con esta devoción y este gusto que cada uno de nosotros tenemos. Un feliz día a todas las enfermeras que sigan trabajando y contribuyendo con sus pacientes, aliviando el dolor con sus cuidados.